Asaltos a entidades bancarias en menos de 10 días encienden las alarmas. Vamos al tema. Dos recientes asaltos a entidades bancarias han generado preocupación en la República Dominicana, desencadenando alertas entre la población y las autoridades. El primero ocurrió hace apenas 10 días en una sucursal del Banco de Reservas en la provincia de Santiago. El segundo se llevó a cabo ayer lunes en una sucursal del Banco Popular del Distrito Nacional. Aunque aún no se ha determinado la cantidad exacta de dinero sustraído en estos incidentes, se estima que en el robo del pasado 24 de mayo, los ladrones lograron llevarse más de un millón de pesos. En el asalto de ayer, según las fotografías difundidas, se identifican a cuatro hombres como los presuntos responsables quienes actualmente se encuentran prófugos y sin identificar. Por otro lado, en el caso del Banco de Reservas, seis de los ocho hombres involucrados están siendo procesados por la justicia nacional. Estos eventos han desatado debates sobre la seguridad de las entidades bancarias y las medidas preventivas necesarias para evitar futuros asaltos. Las autoridades, por su parte, aseguran que los atracos han disminuido, pero la recurrencia de estos incidentes ha generado incertidumbres en la población. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la frecuencia de los asaltos a entidades bancarias en República Dominicana durante los últimos días? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Y le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito, ¿cuál es su opinión sobre la frecuencia de los asaltos a entidades bancarias en República Dominicana durante los últimos días? Carolina, adelante. Bien, la verdad que esto causa, pues, preocupación, podríamos decir, dos hechos muy seguidos. En un momento donde en el país se está tratando, o se está manejando el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana y esa garantía de cada uno de los dominicanos. Hablar de que robaron un colmado, de que robaron un salón, ahora ya cuando se pasan los límites de hablar de entidades financieras, ni siquiera de una institución de préstamo por ahí en cualquier esquina, estamos hablando que hemos visto episodios de las principales entidades bancarias donde delincuentes están tomando las iniciativas, las, porque ya van dos, y esto te podría decir que puede continuar de manera normal. Si no se manda un mensaje o si no se toman las medidas, no solo desde esas entidades bancarias, sino desde el gobierno central, donde se supone que se debe de garantizar, que se debe de garantizar todo lo que tiene que ver con seguridad y sobre todo a estos niveles. Entonces, esto manda o nos podría hacer pensar que hay algo que está pasando. Se habla de las bandas de Haití, se habla de que no son dominicanos, que el perfil parece en ser extranjeros. Ahora, lo que yo sí sé es que aquí hay una realidad, y es que el ladrón común al que nosotros estamos acostumbrados a ver, no solo es ese el que tenemos, y no solo lo refiero por el tema de las entidades bancarias. Ustedes recuerdan, hace un tiempecito, donde veíamos nosotros en estaciones de combustible, en vehículos, en camionetas del año, o sea, que estamos hablando, podríamos decir, de una estructura bien preparada. ¿Por qué? Porque para usted cometer asaltos, o cuando se cometen este tipo de asaltos, no estamos hablando de que tú andas con un cuchillo en una esquina atracando gente. Lo primero que se supone es que debe de haber una estructura. Y la parte técnica que tiene que ver con asalto a entidades en este nivel, no son gallitos locos del barrio. Entonces, es importante nosotros poder escuchar, poder escuchar que se les brinde, se les brinde las garantías que debe de brindar el Estado en todos los niveles, pero el mensaje que llega o que se manda cuando estamos en este punto, es que hay ciertos aspectos que se han ido saliendo de control, o se han ido perfilando, o se han ido limando quienes trabajan la delincuencia, la asociación de malhechores, como le llaman. Entonces, ante todo esto nos brinda, o nos da mucho temor, lo que podríamos continuar observando. Es una responsabilidad de la institución privada, pero también es una responsabilidad del Estado. Garantía de derechos, de blindaje, y de decirle a las instituciones, muchas que son instituciones fuera del país, por ejemplo, nosotros tenemos instituciones bancarias que no son dominicanas, aparte de Barrecelos, Popular, Asociación de Arte, hay otras entidades. ¿Qué te dice eso? Bueno, pero ahí no hay garantía. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Que en menos de un mes, un mes y pico, hemos visto dos asaltos de individuos. En el caso pasado hay cuatro ya detenidos, o siendo sometidos a la justicia de los ocho. ¿Son estos parte de este segundo asalto al Banco Popular? ¿Son los mismos? ¿O tenemos nosotros varias bandas de alto nivel operando en la República Dominicana? Porque les repito, el desrabo de chivo, que está ahí con el cuchillo en la esquina parada, no es que vaya a atracar. Pero sumarle a eso las diferentes estafas financieras y digitales que estamos teniendo. Entonces aquí se está tejiendo un crimen organizado de alto nivel y hay que prestarle mucha atención a esto. Bien, gracias Carolina Francis. Bueno, ciertamente que el botón de alarma ha debido de activarse. Uno de los sistemas más resguardados de un país es el sistema financiero. De ahí depende todo. Y la garantía de seguridad, a pesar de que sabemos que en torno al negocio bancario hay muchos buitres, hay muchos buitres que están haciendo riqueza, hurtando de forma electrónica y vías de transacciones electrónicas a los bancos y por ende a los usuarios o clientes que tienen cuenta en esos bancos. Pero de ahí pasar al hecho presencial de que en una institución bancaria entren unos individuos y amordacen, amenacen a personas. Se están pasando de las rayas la asociación de atracadores porque es una modalidad no muy común para nosotros y creo que estamos a tiempo. Y hemos hablado mucho del sistema de inteligencia el cual reconocemos que todo Estado debe de detener ese sistema de inteligencia y que delincuentes o nuevos delincuentes que están operando en República Dominicana, extranjeros, están desplegando sus habilidades en la República Dominicana con dominicanos. Es decir, que la delincuencia nacional está pasando a otra etapa y eso es peligroso, muy peligroso porque se fijan lo que hemos hablado aquí de la seguridad y que las encuestas las reflejan incluso con con énfasis pero no con el énfasis que ha debido de tener porque las encuestas cuando se tiene aprehensión de inseguridad debe reflejarse en otras áreas de la misma encuesta que es en la parte política. entonces nosotros estamos entregando lo público al Estado y el Estado manejado por políticos por nuestro presidente y nuestro presidente no se puede dar el lujo de permitir a nadie que en República Dominicana esta actividad delictiva no común como dije al principio se establezca y se tenga entonces un Estado de sitio en ese sector que es peligroso peligroso muy peligroso. Bueno, ok. Gracias Ya vi agentes en vez de del guachimán común vi en un banco popular hace unos días y me llamó la atención entendí que fue el producto del asalto de Santiago haciendo vigilancia en un banco me dijiste tú a dónde vamos a ir adelante Yoyan Bueno desde hace varios días es fácil identificar una especie como de línea editorial existente no sé desde qué alas y desde sí que vi a Pedro Manuel Casals que está en medios nacionales hablando de las bandas haitianas que fueron las que perpetraron el supuesto atraco al banco de reservas y qué casualidad que salieron las imágenes ayer del atraco al banco popular de un blanquito que la tiene la producción de un blanquito no sé si la han puesto de un blanquito de que no parece inmorenito sí porque como que la cosa tenemos que decirla tal cual es ese puede ser cualquier cosa menos haitiana y tiene experiencia y yo no creo que ese militar se deje dirigir por un haitiano que venga de Haití podría ser colombiano podría ser mexicano incluso pero dejémonos de vaina que aquí ningún país tiene más tigueraje que la república dominicana nosotros vamos a Estados Unidos y la mayoría van a vender droga y atracar vayan a ver cómo está Nueva York vayan a ver cómo está Nueva York con los dominicanos señores pero aquí hubo un grupo de dominicanos que le tiró a un policía señores en Nueva York con un extintor bajaron el cristal hoy ya están donde llegan los dominicanos y no es con eso estoy acabando con el país sino con la conducta nuestra ellos querían divertirse y hay una patrulla de policía ellos se parquearon al lado se estacionaron al lado de la patrulla bajaron el cristal porque vieron que el policía y entonces le apuntaron con un extintor y le tiraron y le tiraron casi nada y ellos muertos de risa se apodan los diablos entonces si somos capaces de hacer eso en un país como Estados Unidos disparate ahora bien ayer Amado tú no estabas aquí ayer yo decía que cuidado con la República Dominicana y a futuro parecernos a Haití cuidado con la República Dominicana muchos están comprando algo parecido usted lo ve muy lejos no aquí vamos a llegar ahí porque el pueblo tarde o temprano se va a cansar de tantos robos de tanta corrupción de tanta francachela con el dinero del pueblo y entonces vamos a terminar en eso armando grupos para ir a robarle a los que se han robado el dinero del Estado y a robarle a la gente que tiene cuarto y cosas así lo correcto es que sean una investigación seria por suerte para los haitianos por suerte hay fotos de ellos que se les ve más o menos el color de la piel por suerte porque si no hace rato que hubiesen dicho que también son haitianos estos y ahí está resuelto el problema porque fácil agarramos miren son haitianos ya resuelto el problema o sea no hay investigación en este país prácticamente no se investiga nada cuando no se quiere cuando no se quiere aquí no se investiga absolutamente nada de manera que cuídese usted cuídese usted por lo visto entonces hay que estar asustado cuando uno está en el banco ahora no no porque yo no te trae su dinero tú lo que lo que no puedes poner si pero tú puedes ver que en un incidente de ese nivel nadie quiere hacerlo no no obviamente nadie quiere pero tú sabes que no es a ti que te van a perseguir que están persiguiendo el dinero del banco y es más a la institución que a las propias personas de manera que pero que lleva dinero en efectivo ahí queda y todavía un evento se puede dar el que tiene dinero en efectivo para depositar recuérdate que hasta que no lo tenga el cajero no está en el banco recuerden que ya el gobierno había anunciado y con esto concluyo que la delincuencia en la república dominicana se había reducido muchas gracias bien no tenemos mucha historia de asalto a banco son pocos hay casos muy emblemáticos la mayoría de los casos se dieron durante los años de balaguer y tenían una connotación política más que una connotación delincuencial porque se planteaba que era para capitalizar la revolución pero bueno en definitiva los asaltos a banco a entidades bancarias no son muy comunes en la república dominicana ahora bien si tiene la república dominicana una un cuerpo policial que cuando quiere investigar consigue la información que quiere porque hay mucha gente bien entrenada en la policía que hace el trabajo de investigar si se quiere se puede emplear a esa gente para determinar que está pasando es una banda de extranjeros es una banda local hay algún plan maestro con la finalidad de asaltar varias sucursales con la finalidad de amedrentar que está pasando yo pienso que se puede ahora donde no se puede caer es en la pura especulación son haitianos son colombianos son venezolanos son estos son aquellos porque eso es una falta grave porque cuando tú y sobre todo si lo hace la autoridad o la o si lo hace uno un investigador está metiendo la pata hasta la ingles porque hay una situación y es que cuando tú en una investigación toma una un camino que es más bien especulativo pero a ti te parece que es un camino pierde la visión de lo que está pasando a tu alrededor de lo que puedes encontrar a tu alrededor porque te centra en eso decía un famoso abogado dominicano que lo primero que debe tener un buen investigador es una alergia incesante al prejuicio o sea no prejuiciarse en ese sentido yo pienso que nosotros lo que debemos de pedirle a la población es tener cuidado las mismas entidades bancarias manejar con mucho más digamos fortaleza la seguridad interna de los bancos y seguir la vida porque tampoco nos vamos a parar por eso son dos casos y lo que ha creado la euforia de este momento ha sido la 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 relación de tiempo que ha transcurrido entre un asalto y otro lo que quiere decir que tampoco es que el mundo se está acabando pero si hay que hay que cuidarse y las entidades bancarias aumentar su nivel de seguridad los americanos que son gente muy práctica tienen una tienen un refrán que dice que para hacer una tortilla hay que quebrar algunos huevos es decir tú no puedes lograr un objetivo si no tiene que si no dispone de otros de otras cosas tiene que romper los huevos porque la tortilla no se puede hacer con los huevos enteros entonces en definitiva lo que hay que hacer es precisamente eso aun cuando el tema de la seguridad y las restricciones en los bancos aumenten producto de lo que está pasando la vida debe seguir el banco tiene que seguir haciendo sus negocios y la gente tiene que seguir depositando su dinero así que esto es lo que hay que hacer yo pienso que los bancos pudieran digo quizás sea una solución o un mecanismo verdad para enfrentar la situación tener un sistema automático de abrir las puertas o sea cerrar o que mantengan cerrados mientras la gente esté ahí y así por el estilo pero bueno no es para volverse loco tenemos sí que ponerle costo a la situación tenemos que ver qué está pasando sin elucubrar porque desde que tú comienzas a darle nombre a darle cara y nacionalidad ahí comienzas a equivocarte a menos que no tenga una investigación seria y depurada que diga que son o no son pero hay que dejarle especulación muy bien señores yo no sé de dónde salió eso lo de los indianos adiós porque imagínate aquí hay unos grupos que todo lo que pasa viene de aquí y hay crimen organizado se puede partir que como hay en Venezuela en Colombia y estos son los que están más cerca no es tan mal que tú pienses que puede ser producto puede producto de que hace poco tiempo hubo el tema este de que sacaron todos esos tipos de las cárceles en Haití pero tú tienes que partir de una premisa bueno precisamente pero también así como decimos que estos son colombianos o venezolanos no estamos partiendo de nada todos estamos especulando no porque nadie ha dicho que son venezolanos yo hice pueden ser colombianos pueden ser rusos pero obviamente donde están es en República Dominicana y la investigación científica nosotros nos enseñaron eso bastante bien no se parte de una opinión se parte de premisa por eso todos hemos hablado cada quien aquí ha dicho que es especulación que comienzan como especulación que pudo haber pasado vamos a ver y ahí tú comienzas tu parte de hipótesis pero de ahí pero obviamente de hipótesis a partir de que tú plantees las premisas entonces tú tienes que determinar que hayan indicios tú te planteas la premisa tú no puedes llegar a una conclusión porque aquí nadie ha concluido por aquí nadie ha concluido claro en los vídeos de comunicación porque vamos a discutir con pruebas yo envié al whatsapp una imagen del listín diario para que ustedes vean cuando ya el listín diario se está preguntando en su editorial señor tenemos que aprender a ver las líneas editoriales que se mandan es el comportamiento social se pregunta bandas haitianas pero de donde usted parte para usted someter eso al debate público eso es una especulación y entonces eso es una especulación míralo ahí es que yo no hablo disparate miren eso es el listín diario que se dice pandilleros haitianos pero de donde usted parte para usted plantear eso en el debate nacional es una falta de respeto a la gente que lee entonces yo no me lo estoy inventando pero así también lo dijo Pedro Manuel Casals en diferentes programas que yo le doy seguimiento y luego entonces viene gente y lo dice en este programa también entonces se dan cuenta que están repitiendo lo mismo partiendo de absolutamente nada porque no hay una sola evidencia hasta el momento que la hayan presentado que diga miren los indicios indican que son de Haití nada solamente es una percepción pero aquí nadie ha dicho que vienen de ahí pero no no nosotros ah no 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 el compañero Francis lo dijo esta mañana habló de bandas haitianas y entonces veo que está repitiendo un discurso que se está aparentemente mandando desde algún sector específico hay que necesariamente si lo hiciste lo podemos buscar este programa se graba este programa se graba lo podemos buscar este programa se graba hay que partir lo podemos buscar y le pido a la producción que busquemos y que lo presentemos mañana no 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 Regarding no hablé de bandas haitianas si lo hablaste no para nada lo hablaste hablaste de bandas haitianas vamos a verlo vamos a verlo yo quiero que me lo pongan obviamente ahora no lo van a buscar porque la palabra que está grabando pero lo podemos ver no 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 pero hablaste de bandas haitianas pero en que momento como lo dije como lo expresé hablaste de bandas haitianas no yo no hablaste de bandas haitianas en el contexto de la no 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 en ningún momento Nosotros no tenemos y no podemos partir de nada. Estamos partiendo de la información general y haciendo los comentarios. Lo que yo me refería era que para nosotros no es común este tipo de actos y que vemos que hay en el país operando individuos del orden internacional, pero no mencioné haitiano. No, analízalo. Eso lo van a ustedes a ver después. Bueno, señores, vamos a ver si hay comentarios de nuestros televidentes a través del WhatsApp, Carolina. Vamos a conectar con la gente en esta mañana. Y el contexto en que lo dijera pensando en italianos, rusos, mexicanos, colombianos que hay aquí operando. Bueno, ¿cuál es la opinión sobre la frecuencia de los asaltos a entidades bancarias en República Dominicana durante los últimos días? Muy bien, vamos a iniciar entonces con cándido y las puntuales. Dice, el gobierno tiene que parar radicalmente con los atracos a los bancos comerciales y el traterismo callejero. Debe actuar. Hoy no dejar que el problema se ponga grande, como sucede en Ejredén, todos los problemas. Cuando el árbol está pequeño es fácil de doblar, pero cuando crece hay que cortarlo, pues no se puede doblar. ¿Oíste, jefe de la policía? Porque el VHD está pendiente. Ya imagino que el VHD está preparando su seguridad. Samuel Mejía dice, buenos días. Recuerden que los delincuentes haitianos que se fugaron de la cárcel están operando en el país. Son tipos especializados y con armas largas. Dice Samuel, hay que matarlo a todos. Son morenitos esos que tuviste en la foto. Vanesa de las Guaranas dice, buenos días. Un saludo inmenso a mi familia en las Guaranas. Australia Serrano, mi madre. Saludos para doña Australia. Mi opinión sobre esto. Ya deberían estar preparadas las demás entidades. No hace ni un mes el Banco de Cervas y ya el Popular. Pues deberían tener mejor seguridad, ya que mayormente vemos personas de edad como seguridad. Que no tendrán la misma rapidez en casos como esto para actuar de manera rápida. Y sin perjudicar a clientes y empleados. Ella lo ha de una, de otro, un personal más calificado, más joven en lo que refiere. Debería de haber seguridad encubierto para casos como estos. Al menos cuatro. Claro, claro. Cuatro o cinco en cada entidad, es mi opinión. Porque lo seguirán haciendo. Bendiciones, dice ella. Porque lo seguirán haciendo. Leticia dice, buenos días. Gracias, en mi comunidad de las Guasumas tenemos dos días sin agua. Por favor, Inapa, ¿qué es lo que pasa? De por Dios, Inapa tiene a muchos o nos tiene a muchos comprando camiones de agua. Gracias, Inapa. Que cada día nos hace más pobres cuando tenemos que sacar dos mil tablas de un camión de agua. Mandé una foto. Ahí miren a Pedro Manuel Casals. Entonces, ¿qué dice Pedro Manuel Casals en ese comentario que hace? Que es una línea editorial. Dice él, hace semanas advertimos que no se enviaba un mensaje contundente contra los asaltantes de bancos organizados con bandas haitianas. Él hace una afirmación categórica. Él no está diciendo que no son ni que podrían ser. Él está haciendo una afirmación categórica, señores. Y todo el mundo sabe que Pedro Casals es un alfil del gobierno. Bien. Gracias.